y qué tal cómo están este día vamos a una aventura nuevo vídeo este vamos a traer una sugerencia por si alguno de ustedes quiere ir con la familia con sus hijos con algún amigo bueno ahorita vamos para el lago de cuatepeque este y queremos ver cuánto cuánto se tarda uno en llegar desde de nejapa hasta el lago de cuatepeque así que vamos a tratar de de traerles ese dato para no sé ustedes tal vez quisieran tal vez quisieran informar sobre ese dato verdad nosotros le vamos a traer eso verdad cuánto nos podemos tardar de para llegar al lago al lago de cuatepeque desde nejapa hasta allá así que vamos a a traerle unas tomas durante todo el camino a ver qué tal les parece y si les parece pues continúen viendo este vídeo y suscribanse a este canal así que el va a aparecer acá abajito así que sigan pendientes exactamente las 10 y 20 ahorita vamos saliendo a ver cuánto nos tardamos en llegar giovanni quieres ir al lago entonces ganamos la mayoría y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno señores, venimos llegando al lago de Cuaterpeque. Por aquí está el de Villa. ¡Guau! ¡Guau! Tenemos que bajar mucho. ¡Guau! 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 Bueno, llegamos exactamente a las 11 y 5 de la mañana. Y de la casa salimos a las 10 y 20. Quiero decir que nos tardamos alrededor de 40 a 45 minutos. Pero despacio, ¿verdad? Así tranquilo, con calma. Pues la verdad, el lago es un centro turístico muy bonito. Donde puedan traer a su familia, a sus hijos, a sus amigos. Lo recomendamos la verdad. Es un lugar muy fresco. El clima es muy agradable. Y lo mejor de todo es que está cerca de San Salvador. El lago de Cuaterpeque es de origen volcánico, ¿verdad? Está situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, en el municipio del Congo. Y tiene una altitud de 745 metros sobre el nivel del mar. Y de una superficie de 25 kilómetros. Además, su profundidad es de 115 metros. Y cuenta con una isla llamada Isla del Cerro o Isla Teopan. Pues hasta aquí vamos despidiendo ya para finalizar este video. Y esperen la continuación del siguiente. Hasta la próxima.